Buenas noches, mi nombre es Diego Cuchinota, yo soy uno de los fundadores de JointQ y hoy les voy a presentar una herramienta en que a nuestro entender va a cambiar el modo de la forma de comunicarse dentro de las empresas. Hoy todo el mundo sabe que disponer de la información en tiempo y forma es un recurso muy valioso. A todo el mundo le pasó, incluido a mí, no encontrar la última versión del documento, buscar los datos del contacto con el que nos reunimos la semana pasada y no encontrarnos o volvernos locos al respecto y es muy complicado eso. Entonces, nosotros, ¿qué decidimos crear? Decidimos crear JointQ, que es una red social corporativa orientada a empresas y grupos de trabajo que integra herramientas de colaboración online y manejo del conocimiento. Bueno, entre algunas de las herramientas que ofrece JointQ, les puedo nombrar, por ejemplo, la posibilidad de compartir documentos y el versionado de los mismos, tener un seguimiento de tareas y actividades, asignar tareas, utilizar el sistema de micro-blogging, tiene un sistema de mensajería instantánea, tiene una base centralizada de contactos propios o compartidos, además de los grupos, y todo esto mientras mantiene una base de conocimiento siempre accesible y ordenada. Bueno, JointQ es considerada dentro del concepto de lo que hoy en día llaman las Enterprise Social Networks. Nosotros creemos, no solo lo decimos nosotros, que este segmento crecerá de una manera drástica. Varios informes recientes estiman que el crecimiento será un 30% anual durante 5 años, llegando a un mercado global de aproximadamente 4.6 billones de dólares, convirtiéndose en la mayor prioridad de inversión en Business 2.0. Bueno, actualmente nosotros estamos en el mercado de una versión beta. JointQ hasta el momento fue financiado por nosotros, por los fundadores. Estamos en una etapa madura para recibir inversores externos y socios comerciales, que nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos y estrategias, y poder llegar a otros países de una manera más fuerte. Bueno, por último, para ir cerrando un poquito, apuntamos que las empresas en un futuro van a ser más horizontales. Nosotros queremos formar parte de ellas. Mediante JointQ, en realidad tratamos de cambiar la cultura organizacional dentro de las empresas, brindándole a los usuarios una herramienta fácil de usar, muy intuitiva, y que no requiere conocimiento de los usuarios para el uso de la misma. Bueno, muchas gracias. Tienen mi dato de contacto para la información que quieran conocer. Gracias a Palermo Gali. Gracias.